¡Suscríbete al canal! 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 Arantxa, Arantxa, ¿qué tal la experiencia? Muy mala ¿Y eso? ¿Por qué es tan mala? Porque me duele todo ¿Aconsejas el producto? Pero que cuando se lo quiten, se lo quiten con cuidado y no lo bestia Bueno amigos, corta rolleros, aquí estamos hoy Le vamos a hacerle esta botina a Sergio El de la China 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 Sigue teniendo el sobrecito para quitarle Pero Grazo del coche Nos vamos para allá Vamos a pintar si nos sale esta mierda A ver, tu cara Que nos sale A ver, a ver, a ver, a la saliva Ay, qué guapo Y le quitaremos estos polos que tiene por aquí ¿No podéis caspar? Ahora os vamos a la nariz Las cejas fuera Perdona ¿Qué me las has hecho, mi hermana? Bien bonitas que están Un moco colgando Negro Ha chorré algo, eh No woodute Y un limón de japón De pero no está dormido No, no está dormido No está dormida No te chupes, que eso es malo. Puta, a ver. Sí, el tuyo siempre. Ya ni te está diciendo, ups, me he equivocado. No sé, te han olvidado algo y luego dice, ups, me he equivocado. ¿Te ha equivocado de tu vaso? No, 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 no. Abre tus ojos. Mira hacia arriba. Bueno, eso es todo, luego seguimos grabando para que nos vean como... No, espérate, que le falta... A ver... No, ¿qué haces? ¿Le falta algo? Te faltan las rayas y las ruedas. Y nada, pues luego continuamos para ver cómo nos quitamos esta mierda. A mí ya me está estirando todo. Y ahora iremos a la mamá de Arantxa sin grabar, para que sea una señorita que no se pueda grabar, pero para darle un susto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!